Así está el río Santa Catarina aquí en Monterrey Al bordo, al bordo y no está lloviendo Vamos a ver cómo termina el asunto Cuídense, cuídense los que andan por estos rumbos O por Tamaulipas, o por el Golfo Ahí viene el agua Jueves 20 de junio, día y media de la mañana Vámonos